Bienvenidos a un nuevo episodio de UNITEC, tu portal al mundo de la tecnología. Yo soy Elezar y yo soy Adam Fuar y ahorita vamos a estar contando las cinco profesiones tradicionales que no podrían ser afectadas realmente por la inteligencia artificial. Además de las cinco profesiones informáticas que lo más probable es que tampoco sean muy afectadas por la inteligencia artificial. Y ojo, porque tenemos novedades para vos sobre el mundo de Whatsapp que, bueno, quédate con nosotros. Van a ser muy interesantes, la última especialmente. Sí, así que quédate con nosotros acá con UNITEC. Hemos venido hablando mucho acerca de qué es la inteligencia artificial y qué representa para nosotros desde que ChatGPT irrumpió en la escena en diciembre del año pasado. Todos estamos en un momento incierto. A nivel mundial ahora mismo nadie entiende bien cómo esto va a cambiar nuestras vidas. Lo que sí sabemos es que va a cambiar, especialmente en lo laboral. Y obviamente la duda que todo el mundo tiene es ¿a peligro mi trabajo? De hecho, una vez tuvimos la facilidad de poder hablar con un experto en lo que sería inteligencia artificial y que estaba disfrutando y nos mostró 259 imágenes de cómo generaba una inteligencia artificial estas cosas. Y de hecho, y de hecho ya puede ver videos en el cual demostraban cómo sí estaba superando, por ejemplo, a los que son artistas o cómo crear una habitación para tus videos que son de repente en formato 1080 x 1920 o sea totalmente lo contrario, en algo widescreen porque te puede generar cosas a los costados para que parezca y puedas realmente generar lo que vos quieras. Pero hay cosas que la inteligencia artificial no podría hacer, al menos no puede. Así que eso es de lo que te vamos a hablar ahora, de los cinco trabajos tradicionales, no los nuevos, pero los tradicionales que no van a poder ser realizados por inteligencia artificial. Y en el puesto número uno viene los médicos. Los médicos, si bien la inteligencia artificial tiene todo el conocimiento mucho más rápido que un médico, al final del día hay ciertas decisiones que solamente requiere que un ser humano tome porque al final no depende de datos e información, depende de empatía. Y de hecho también hay unos estudios, pues sí pruebas que se realizaron en el cual la inteligencia artificial descubría más rápido que un médico, por ejemplo, qué enfermedad tenía. Se da cuenta que tal vez es una enfermedad mucho más pequeña, la que el doctor tal vez generaba porque tal vez él se preocupaba un poquito de más por su paciente. Pero está todavía muy lejos realmente la inteligencia artificial de poder tener, como dijo, esa empatía, de poder hablar, de poder interactuar de esta manera, el uno-uno que puede tener un doctor con su paciente. Y claramente, si bien también, y esto ya es divagándonos un poquito, hay igualmente robots que te pueden ayudar a lo que sean las cirugías, también precisan, o más bien son una herramienta para que el médico las utilice, no son entes que están manejando o están siendo trabajando por sí solas. Y vamos a ver de que esto de la empatía y la compasión es básicamente lo que es el factor determinante de estas cinco profesiones. Porque en segundo puesto se viene psicólogos. Los psicólogos es algo que si bien nuevamente te puede ayudar con lo que sería el conocimiento, capaz de realizar alguna diagnosis de algo, a ayudarte a hablar. Al final del día, algo que la inteligencia artificial no puede hacer es tener emociones, especialmente compasión y empatía. Y muchas veces las personas que, si bien necesitan un psicólogo, más lo que necesitan es que alguien les entienda. Compasión humana. Este es otro caso muy similar a lo que tenga que ver con lo que es la medicina, lo que son los médicos. Claramente también hay pruebas, se demostró cuando se generó lo que es el primer CHPT, una de las mejores, las primeras versiones, o también la de Bing, que si vos rompías un poco de repente o no ibas dentro de los parámetros de lo que quería decir la inteligencia artificial, esta estrategia que era un mediocre, ¿por qué no tomabas la ruta más fácil? Eras realmente una paria para la sociedad. Estas son cosas que de repente serían un poco más complejas, obviamente con la inteligencia artificial, a lo que sería con una persona que podría entender tus frustraciones, podría entender por qué le estás tratando mal de repente a tu psicólogo o a tus parientes y tratar de darte una solución. En el caso de la inteligencia artificial, como no se sabe para qué lado va a disparar, podría ir realmente a un lado bastante negativo. Luego vamos a apartarnos capaz, capaz, un poco de lo que es la compasión y vamos a hablar de los abogados. Los abogados, obviamente, la inteligencia artificial es una herramienta muy buena al momento de redactar los textos, de conseguir información, de hacer investigación, análisis. Pero al final del día, cuando estamos hablando de realmente investigación, cuando estamos hablando de tratar con las personas, especialmente con los clientes, necesitamos de esa empatía, de ese trato humano muchas veces, especialmente cuando él se trata en los tribunales, cuando ya viene lo que sería intentar de persuadir al jurado o a los jueces en el sistema de nuestro caso legal. Pero, ojo, ¿qué tan buena es realmente la inteligencia artificial para buscar información? Aparte de lo que dijo él es saber, ¿verdad que justamente esto del 1-1 está en los juzgados o habla en los tribunales? Entonces, ya hay abogados que están siendo demandados ahora mismo en Estados Unidos por haber usado la inteligencia artificial y la misma generó leyes que no existían. O sea, al final del día, lo que uno busca con la inteligencia artificial es que haga tu trabajo o que haga el trabajo por un individuo y que esta no se equivoque. Claramente estamos muy lejos todavía de eso porque hoy por hoy está buscando ganar y ganar no es siempre la manera correcta. En cuarto lugar tenemos a los docentes a ser profesor. Ahora, si bien lo que sería una inteligencia artificial te puede ayudar a obtener estrategias, metodologías, otra vez analizar datos, algo que la inteligencia artificial no puede hacer nuevamente es ese contacto humano. Es cuando tenés a un estudiante enfrente tuyo que no está entendiendo lo que le decís y es encontrar el mejor modo de hacer que entienda. Lo que sería un pensamiento un poco divergente, analogías, ejemplos, simplemente darle ese toque humano que muchas veces los alumnos, especialmente los chicos, necesitan para poder aprender. Y una vez más, en este caso, la tecnología está muy lejos de lo que sería la empatía, de poder entender justamente el raciocinio. Muchas veces ya le contamos este programa, para hablar con una inteligencia artificial, no confundamos que es otro humano al cual le tenemos que hablar y explicar las cosas de cierta manera. Ellos entienden distinto, porque es una computadora y lo captan con mínimas palabras, pero sí siendo mucho más conciso en lo que queremos. Esto claramente no va a poder suplantar a los profesores que dan ese acompañamiento a sus alumnos, hacen el uno a uno con cada uno de ellos y que les van apoyando durante toda esta infancia que tienen en el colegio. Y vamos ahora con lo que es el rey de todo lo que sería empatía y compasión, trabajador social. El trabajador social es aquella persona que justamente trabaja con las personas más vulnerables, con los chicos, con los niños más vulnerables. Es el que se va a rescatar o a intentar de darle un contacto humano y compasivo a los chicos que estaban en situación de riesgo, en una casa donde eran abusados y que solo que tienen que ir, detectar eso, lidiar con ellos y sacarlo. Y realmente una inteligencia artificial, si bien puede detectar y tomar esas decisiones, hay algunas decisiones que en ciertos casos no tienen que venir necesariamente de acá, sino de acá. Y por estas razones es que claramente este es otro oficio que va a costar muchísimo que la inteligencia artificial pueda ayudar de una u otra manera. A ver, y esto no tiene nada que ver, pero recordemos que hace poco estuvimos en otra noticia de una inteligencia artificial que se le dio una orden y para acotar esa orden tomó o hizo lo que sea necesario para llegar a la misma. Con estos casos, que son obviamente casos que cada uno puede ser muy único, muy complicado, la inteligencia artificial podría no entender qué es lo que tiene que realizar para poder apoyar a estas personas que necesitan obviamente amor y comprensión y como dijo Bresar, empatía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!